Gracias por continuar con nosotros, bueno, como anunciara María de los Ángeles, en escena Giovanni Arias, subsecretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana, un gran técnico, un gran profesional, un gran amigo nuestro, de Pedro Jiménez, y me imagino que de Jorge Minaya también. Bienvenido de nuevo a este espacio, ingeniero. Yo aquí me siento en casa. Así es. Y además comunicador sobre todas las cosas. Amigo de ustedes. Patrón, hemos visto cierta actividad de planteamientos proactivos desde la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana. Tu evaluación a la realidad hoy, en medio de esta crisis que estamos viviendo. Mira, es altamente preocupante. Y lo ha hecho el secretario de la Secretaría, Adriano Sánchez Roa, que es un gran profesional, y lo ha hecho el partido. ¿Y por qué yo digo que es altamente preocupante? Y quiero que me permitan hacer una pequeña descripción de la situación actual. Siempre queremos buscar culpable. Y ante cualquier situación, las autoridades actúan. Eso es el COVID. Eso es la guerra. Yo debo decirle que la situación de la República Dominicana, patrón, nosotros debíamos estar celebrando cualquier situación externa, difícil, que puedan obtener por la situación de nosotros. Y quiero detallar, nosotros tenemos la posibilidad de cultivar durante 12 meses comida para la República Dominicana y para el mundo. Eso, la ubicación geográfica de la República Dominicana es excelente, con condiciones de suelo, de clima, de producir comida. Entonces, ante cualquier adversidad externa, nosotros teníamos que convertir eso en una potencialidad. Sin embargo, nos atestamos y nos apertrechamos en las excusas. Y entonces buscamos la forma más fácil. ¿Cuál es la forma más fácil? Importación. Utilizar el bolígrafo, el lapicero. Y entonces firmar permiso. Y no nos involucramos en preparar la tierra, crear las condiciones para que los agricultores continúen lo que venían haciendo. ¿Y qué se venía haciendo, patrón? Nosotros encontramos el país, en la última etapa, en un 87% de los que consumen los dominicanos. La FAO reconoce que todo país en el mundo que produce más del 80% le da una declaración libre de hambre. La República Dominicana lo recibe en el gobierno pasado. Ante esta situación, nosotros planteamos que debemos mirarnos hacia adentro y entonces crear las condiciones para convertirnos en una potencia. Primero producir lo que consumimos y entonces por tal, porque todo va a ser más difícil, va a estar más caro, por los commodities, por la no siembra en estos momentos de Ucrania. Ucrania debía estar sembrando, en el inicio de este mes, una de las siembras más importantes, pero no Ucrania, también Rusia. Y entonces, ¿en qué están? Tirando en el bombardeo y la agricultura abandonada. Y entonces nosotros debíamos estar acechando eso. Y convertir la República Dominicana, reitero, en una potencia. Sin embargo, lo que nos estamos preparando para no producir y seguir las importaciones. Por eso se da la situación de la tasa cero. O sea, no nos conformamos y queremos ampliar más el proyecto de importar. Entonces, eso es preocupante para el PLD, es preocupante para la República Dominicana. Bueno, entonces, la proyección... He visto este planteamiento muy serio que ustedes hacen. Y en el tema de los aranceles cero, ¿no les he visto fijar una posición pública? No, totalmente. El Partido de la Liberación Dominicana lo ha hecho y lo ha hecho... En sus legisladores, sí. Y lo ha hecho el equipo agropecuario de Francisco Domínguez Brito, el cual tengo el honor de... Un abrazo a Francisco Domínguez Brito. De ser parte de eso, nosotros hacemos los planteamientos. Mira, el PLD como PLD no rechaza per se lo que son las importaciones. Hay que completar cosas que faltan aquí. Pero vamos a hacerlo sincerizándonos. Vamos a hacerlo como lo hacía el PLD en la pasada gestión, que formó la Bolsa Agropecuaria tripartita, donde participaron los agricultores. Participó el Estado Dominicano como garantía. Y participaron los exportadores. Entonces nos sincerizamos como estamos aquí nosotros, tripartitos, y evaluamos qué necesitamos. En qué momento tenemos que hacer importaciones. Y le decimos al país, le damos una señal de confianza. Ustedes tienen un gobierno que los protege. Y ponemos un ejemplo sencillo, porque a mí me gusta hablar con el ejemplo. Si nosotros sentamos los productores de cebolla y evaluamos que la República Dominicana consume, patrón, 120 mil quintales de cebolla todos los meses. Y entonces evaluamos como estamos nosotros, dónde está, qué tenemos en almacén, qué provincia va a entrar con la producción. Y entonces terminamos ahí rápidamente, no tenemos que exportar. Importar. No tenemos que importar. Entonces, eso es lo que el gobierno tiene que hacer, crear las condiciones. Por lo menos habrá una parte del año que no hay que importar. Mucho, mucho, mucha época. Si tú le pones el carácter a la agricultura. ¿Y cómo se le pone el carácter a la agricultura? ¿Qué es nosotros les brindamos la fórmula? Fórmula con experiencia de Estado. ¿Y cuáles son las fórmulas? Primero, y se la enumeramos. Primero, el combustible que se utiliza en la agropecuaria es el diésel. Tú tienes que crear las condiciones para que ese agricultor reciba el diésel, no al mismo precio que lo recibe la Toyota Land Cruiser, que anda paseando y que utiliza su combustible. Entonces, yo tengo que decirte como Estado, mira, que hay un combustible que tú necesitas para el bombeo, para la preparación de tierra y para transportar la comida a un precio. Entonces, tú le das tranquilidad. Esa es la primera. Lo segundo es, el Estado te va a dar las facilidades de semilla, de preparación de tierra, de crédito a buen... El crédito está, están préstandole prácticamente a tasa cero a los agricultores. A un 15% de los agricultores del país. El banco agrícola le he prestado. Pero, patrón, tasa cero para los ricos fue. Nosotros decimos tasa cero para el pequeño y mediano productor y el rico también. O sea, si hacemos el cálculo de 5 mil millones de pesos que el gobierno dio, se lo dio a un mínimo de productores que tenía que demostrar entonces que tenía tres veces lo que te iba a prestar. Así no es. Así no es. Hay que crear las condiciones y renegociar los préstamos de los pequeños agricultores y decirle, venga a las asociaciones, yo tengo dinero para ustedes. Así tú creas las condiciones. Ese es el segundo caso. Pero el tercer caso, y no menos importante, Minaya y patrón, es crear la confianza. Yo soy productor. Yo tengo que tener garantía de mi inversión para producir y cómo yo voy a tener retorno. ¿Cómo se hace eso? El Estado Dominicano responsablemente le dice al agricultor, ¿cuál es el costo de producción de la papa? Le pongo como ejemplo la papa. Mire, producir un quintal de papa cuesta 1.300 pesos. Entonces, el gobierno le dice, mira, vamos a producir toda la papa que sea necesaria. Yo te garantizo que si el precio está por debajo, el Estado Dominicano te garantiza ese precio. Entonces, tú te vas tranquilo a producir. Eso no hay que venir de la NASA ni venir de tal sitio. Es la experiencia que ha tenido el PLD y los resultados que ha tenido el PLD que deben aprovecharlo. Y nosotros nos sincerizamos. Se ha sincerizado Francisco Domínguez Brito. Se han sincerizado los candidatos. Y el partido se la ponemos en ahí. Ahora, ¿qué pasa, patrón? Ese no es el plan de ellos. Entonces, ¿cuál es el plan de agricultura? Porque la verdad que luce un gobierno que está procurándole a la clase media, a la clase baja, a través de los programas de Inespre, soluciones en la canasta. Patrón, ¿cuál es la solución? Yo he comprado ese discurso. Y yo le pongo, por ejemplo, mi pueblo. ¿Usted cree que una población de 90 mil habitantes de una provincia y va a un camioncito de los daijazos medios, ¿usted cree que resuelve alguna situación en una provincia? Y eso lo hacen en Santiago dos camiones, eso lo hacen en San Pedro y Macorí dos camiones. ¿Usted cree que esas son medidas que se toman para paliar situaciones? Tiene razón de ser el Inespre. Tiene razón de ser cuando es necesario y tú dices, déjame llevar el camión, déjame poner el puesto de Inespre en los lugares, en Huachupita, en los lugares... En los mercados establecidos. Mira, el plan de la compra del Kiss, eso es algo desastroso. Te ponen el jueves. ¿Quién ha dicho que a ti te pagan los jueves? ¿Quién ha dicho que tú vas a comprar cosas que tú no necesitas? Tú tienes mil pesos para comprar y te dicen, tú tienes que comprar esto, esto y esto. Eso solamente se ha visto en los gobiernos del Partido Revolucionario Moderno y del PRD. Patrón, nadie... Del viejo PRD. Del viejo PRD. Del viejo PRD. Nadie compra lo que tú no necesitas y entonces eso distorsiona a los ciudadanos. Porque si tú no necesitas espagueti, ¿por qué tú tienes que darme espagueti por decir un producto? Yo quiero comprar lo que yo necesito. Entonces, el gobierno ha dado señales que su preocupación son los grandes negocios. Y eso es una gran preocupación de nosotros. El Partido de la Liberación Dominicana entiende que los productores hay que cuidarlos como la niña de los ojos. No es fácil producir, no es fácil establecer un sistema de producción como lo tenía la República Dominicana en avance. Y yo recuerdo a las autoridades agropecuarias que evaluábamos semanalmente y decíamos, ¿por dónde vamos la producción 86? Y decía, para los próximos trimestres vamos a subir 87, vamos a subir 88. Esa es la preocupación de un gobierno, no pensar en firmar permiso. Patrón, le voy a decir algo que debe preocupar a la República Dominicana. Los permisos para este año de varios productos están distribuidos ya en el país. ¿Y qué significa eso? ¿Eso es negocio, garantizar el financiamiento de la campaña? ¿Qué se procura con eso? ¿Qué hay detrás de eso? Es un gran negocio. Un gran negocio. Pero ese negocio es corrupción. Totalmente. Pero mire, más que corrupción, es lo que significa que en un pueblo como Constanza, están los almacenes de los importadores en ese mismo lugar. En el centro de producción. En este momento, están llegando y hay almacenado gran cantidad de papa. Y usted ve el valle lleno de papa listo para cosechar. Para cultivar. Están llegando grandes cantidades de cebolla. Ya en varios lugares, en plena cosecha. Pero no se ha firmado la ley, no se ha aprobado. Pero eso sigue, no, no, este gobierno sigue sin control. O sea que ya están aquí las cosas que se van a importar sin haberse aprobado la ley. No, eso no se ha detenido, que es distinto. Entonces la ley lo que está legalizando, algo que ya está en proceso de... En cultivos, porque son 67 productos, hay cultivos que quizá ellos no habían entrado y están legalizando. Pero en cultivos de los que se producen en la República Dominicana, patrón, eso es pan de cada día. Pero eso es muy grave. Incluso eso tiene que estar registrado en aduanas, esas importaciones. Pero eso es público. Eso es disposición administrativa. Te lo estoy diciendo que es público porque tengo acceso. Que no tiene una ley que no vale. Tengo acceso a que en estos momentos hay gran cantidad de furgones entrando al país en plena cosecha de nuestros agricultores. Algo preocupante. Giovanni, yo le he preguntado a Minaya ahorita sobre la decisión del partido anunciada ayer de que Danilo va a la calle. Y Minaya fue muy tímido en explicarlo. ¿Tú puedes darme detalles qué significa este anuncio de que Danilo sale a la calle? ¿Qué quiere? ¿Cosechar lo que sembró? Y si lo que cosecha, que lo tranquen. No. Primero decirle al país que Danilo es el principal activo político de la República Dominicana. Independientemente tú tengas el color que sea, Danilo es el principal activo. Va a la calle a fortalecer aún más su partido que ha venido de forma activa creciendo. Y que hubo una posposición de juramentaciones que se hicieron en Santiago, que se hicieron en San Cristóbal, que se hicieron en La Vega. Esta continuidad. Y entiendo que es importante, reitero, porque no tenemos que llevarnos de rumores. Tenemos que trabajar para retornar al poder en el 2024. Y Danilo es fundamental en este proceso. Y Francisco Domingue Brito, ¿cuáles son las expectativas que ustedes como equipo tienen para la consulta que se va a realizar? ¿Y qué tipo de trabajo están haciendo tú en tu área y lo que has visto de las demás áreas de trabajo? Mira, nosotros iniciamos un recorrido juramentando a los productores, a los técnicos, a todo el que está involucrado en el sector agropecuario. Iniciamos en esta semana y vamos a juramentar. Yo veo a Francisco las actividades extraordinariamente bien, porque entiendo que Francisco es el político en este momento más terminado. Su expertiz en la administración pública, así no me lo demuestran, y así se lo demuestran al país. Un profesional que por cada institución que ha pasado ha dejado su impronta. Entonces, en este momento entiendo que es lo más idóneo. Y yo invito a los agricultores, invito a los profesionales agropecuarios, invito a la sociedad en sentido general a apoyar a Francisco Domingue Brito. En el caso de la reforma constitucional, no he visto un planteamiento de Francisco, de la intención planteada por el gobierno de reforma constitucional. ¿Cuál es la posición de él al respecto? Mira, la misma posición del partido. O sea, esto no es tiempo, esto es un tiempo en la República Dominicana de trabajar, y el que tiene traje que está, se los traje y se a trabajar para restablecer el país, y no seguir el derrotero que ha venido en los últimos dos años. No es asunto de perder tiempo en el Congreso reformulando cosas. Si ellos están bien, están llegando con 56%, como dicen, los trabajos pagados para modificar el comportamiento, que trabajen. Y si es con 50 más uno, si es con 40, como quiera se van, patrón. Seguro. No tengo la menor duda, como que estoy hablando con dos amigos míos que los sepa el país. Sí, pero yo tengo la percepción de que el gran PLD dividido, el PLD morado, el PLD verde, si no hay un entendimiento, simplemente van a garantizar que la reelección prospere. ¿Y por cuál es el entendimiento? El PLD que tú dices, la fuerza del pueblo, y el PLD que... El PLD verde que es la fuerza del pueblo, y el PLD morado que es el tradicional partido de la liberación dominicana. Yo lo que invito es hacer lo que están haciendo trabajando, lo que está haciendo el PLD de Francisco, el PLD de Abel, el PLD de Margarita, el PLD de Danilo. Trabajar y no pensar, ahora es fortalecernos, lo que estamos haciendo, fortaleciéndonos para la consulta en octubre. Eso es lo que tenemos que hacer. La alianza, esa alianza... ¿En qué consiste esa consulta, Giovanni? Esa consulta es un proceso que decidió el partido para elegir nuestro próximo candidato. ¿Por qué consulta y por qué con tanto tiempo quizás? Primero porque estamos de frente en dos partidos que tienen sus candidatos seleccionados. Sí, es correcto. Y nosotros no podemos... Eso le decía yo ayer a Miguel Vargas Maldonado. Nosotros no podemos... Él tiene ya que decidir si es candidato o no es candidato. Correcto. No podemos, patrón, quedarnos ante dos políticos de dos partidos haciendo campaña. Tú preguntas quién es el candidato de la fuerza del pueblo, te dicen. ¿Cuál es el candidato del PRM, te dicen? A cualquier dominicano le pregunta y sabe quién. ¿Y el candidato del PLD? No se sabe. Indeciso. A la gente le gusta y en la República Dominicana... ¿Por quién tú vas a votar? Por Margarita. Por fulano. ¿Por quién tú vas a votar? Por Lionel. ¿Por quién tú vas a votar? Por Luis. ¿Por quién tú vas a votar? Por Miguel. Por Francisco. Por Francisco. Sí, por Francisco. Pero, ¿qué sucede en la República Dominicana? Que la gente le gusta verle la cara. Yo quiero hacer campaña con mi candidato. Y entonces, yo no puedo hacer campaña con seis candidatos que yo no... ¿Y tú, Giovanni, va a dar paso a...? ¿A dónde? ¿A una candidatura localmente? No. Por el momento, yo estoy integrado al proceso electoral de Francisco Domínguez Brito. Y todos mis esfuerzos, todos mis recursos y toda mi... Maval, muy bien merecido y ganado. Y toda mi actividad, quiero, estoy depositándola. El tiempo dirá, si tenemos que... y hay un llamado, como decía el doctor Balaguer. Pero yo, mi preocupación y mi trabajo es con Francisco hasta verlo en la presidencia de la República. Gracias, Giovanni. Giovanni Aria, ingeniero agrónomo, además, subsecretario de la Secretaría de Agroindustria, de la Agricultura, del PLD, y un gran expositor, indiscutiblemente un gran expositor. Gracias, Giovanni. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos mañana en esta escena. Gracias, Giovanni. Gracias, Giovanni.